Buenas noches, por vosotros, por vosotros, por vosotros, por favor, por favor, siéntense, por favor, siéntense. Una cosa, vamos a llevarnos bien, ¿vale? Somos compañeros, sé leer también cuando aplaudís demasiado como para irse de mí. Y eso no, podemos pasar de la admiración al odio, no puede ser. Estoy encantado, estoy un poquito nervioso, un poquito, porque acá estáis ahí mirándome. A muchos os conozco, a algunos os admiro, a otros no. Pero estoy como, me siento un poquito así. Bueno, buenas noches también a los de casa, que dices, y nosotros que también te queremos a ti, guapo. Uy, abonado, uy, abonado, guapo. Hoy queríamos llenar las gradas de compañeros, caben 150 personas, 100 son colaboradores de likes. Likes tiene tantos colaboradores que podría ser un país pequeño. Hay más gente en ese plató que Pujoles en Andorra. Bueno, igual ahí me he venido un poquito arriba, eso no. Hasta tuvieron a Chenoa, pero al final les hizo la cobra, ¿sabes? Chenoa estuvo allí. Bien, los colaboradores de likes pronto van a ser el colectivo más numeroso de la televisión. Están a punto de superar en número al de ex concursantes de Gran Hermano. Entonces eso, vamos a ver qué pasa. O al de Hijos de Julio Iglesias, pero aún queda un poquito para eso. Y lo sabes. Bueno, siempre tienen que poner a Julio Iglesias en el monólogo, no lo entiendo. Si ese hombre no nos ve, si no nos ve. En fin, hoy cumplimos un año de cero, un año ya. Llamarle cero a un canal es una ideaca, lo sé. Sí, porque así dentro de unos años podremos decir que fuimos el primer canal de España. ¿Qué sabrán luego? Antes que la uno, el cero, pura matemática. Haber estudiado, ¿sabes? No, es broma, es broma. Eso sería falsear la historia, cosa que nunca se ha hecho en España, ¿verdad? Entonces, la gente me pregunta muchas cosas. La pregunta que más odio es, ¿qué estás haciendo ahora, Andreu? Pero no voy a hacer chistes de eso. Me dicen, ¿tenéis publicidad en cero siendo de pago? Porque siempre está el tiquismiquis, ¿no? Que quiere, digo, sí, ¿qué pasa? Es publicidad, pero de la buena, de pago. Bien hecha. Al lado de los nuestros, los anuncios de las otras cadenas parecen de teletienda, aún peor, de media mar. Aquí no. Además, la mitad de los cortes de publicidad aquí son para promos del canal y no unas promos normales. Las habéis visto, ¿no? Tenemos unas promos que lo flipas. La penúltima, creo que fue penúltima, fue la de la gran aventura de estar sentado. Todavía estamos ahí pensando un poquito qué significaba, pero veíamos que había calidad ahí. La gran aventura de estar sentado, la preferida de Echenique, ¿no? Entonces, Echenique vino al programa, era amigo nuestro. Bueno, editar esto, bien. Bueno, así es el pago, vamos a la contra, todo el mundo recomendando el deporte porque moverse es bueno para la salud y nosotros sentados, ¿sabes? Luego los carteles salíamos saltando. Esto también hay que revisarlo, compañeros. ¿En qué quedamos? ¿Saltamos o nos quedamos sentados? Yo no lo entiendo. Por favor, dadme órdenes claras porque yo soy como un perro, ¿no? Siéntate, ¡bu! Me siento. En una cadena donde estamos, claro, aquí hay una grandeza, están los grandes, Gabilondo, Robinson, Sistiaga. O sea, estamos fichados a R2 de 2 para que doble las cortinillas. Escuchen. Los del pago molamos, esto es así y lo sabemos. Lo que pasa es que lo disimulamos. Cuando nos cruzamos por la calle, los del pago, nos hacemos señales como los motoristas. Los motoristas hacen así, ¿sabes? Y nosotros hacemos así. Tú te ves con Raquel, por ejemplo, así y ella. Hay una complicidad, ¿sabes? Como cuando Bárcenas y Correa se cruzaban en Génova, también hacen así. Nos copian. Nos copiaban y nos copian. Y quieren fichar por cero. Rajoy, por ejemplo, quiere ser el presentador de la segunda temporada de Marathon Man. ¿Sabes? Porque ya sabes cómo va. Ha inventado. No, no, es que ha inventado un deporte. Raúl, que estás por ahí, vigila que no te quite el sitio, ¿sabes? Ese hombre, pa, pa, pa. Raúl, ¿cómo hemos disfrutado con tu programa, tío? De verdad. Viendo ese programa, lo ves despatarrado en el sofá. Y tienes la misma sensación que cuando estás en casa y fuera llueve mucho, que dices, hostia, te sientes bien porque tú no estás fuera, ¿no? Tú de verdad nos representas a todos, Raúl. Sigue así. No, de verdad, corre, Raúl. Corre, corre, Forres, corre, Forres. ¿Cómo corre? Me gusta mucho, Raúl. Creo que coincidimos. Es un tío súper feliz. Hostia, transmite muy buen rollo. Tú le pones dos asas y ya lo puedes llamar Mr. Wonderful, ¿sabes? Es un tío... ¿En serio? Claro. Bueno. También nos acompaña Michael Robinson, que ahora anuncia un curso de inglés que no queda claro si te lo da él o lo recibe. Eso va a venir, amigos, prepararos. Cada vez que Robinson habla español, muere un catedrático de la RAE. Menos Pérez Reverte, que como sabéis es inmortal. Y no solo no puede morir, sino que puede matarnos a todos cuando él quiera. No lo va a hacer, pero tiene una fuerza para conseguirlo. Bien. Por cierto, siempre le invitamos si nunca quiere venir. Pero yo al final estoy como más tranquilo, porque si un día lo veo entrar por ahí me cago vivo. Aunque yo creo que Robinson, sin dejar a Michael, yo creo que finge el acento. No sé si estáis de acuerdo. Yo creo que la intimidad habla español perfecto. Y hasta catalán, como Aznar, ¿no? Lo finge porque sabe que es parte de su personalidad y de su gracia. Hay personas que fingen los orgasmos, pues él finge el acento. Finge, no es malo, joder. Mira al PSOE, finge que es de izquierdas. Y ahí está, ¿sabes? No sé. Pero yo creo que lo hace para que tengas presente en todo momento que es inglés. Porque un español no puede concebir que otro español sepa más que él de fútbol. Esto es así. Sí, en España todos somos expertos en fútbol. Ahora si es inglés, coño. Como lo inventaron. No llevan ganando nada últimamente, pero están ahí, ¿no? Bueno, han venido nuestros compañeros de deportes. Me gustaría saludarlos a todos, pero el programa solo dura dos horas. Entonces, yo de verdad llevo un año aquí. Cada día conozco a alguien nuevo de deportes. No sé dónde. Yo sé, de verdad. Están quizá en otro edificio o por abajo, a unos sótanos. No lo sé. Hay un programa que se llama El Día Después. Que con ese nombre dices, ¿de qué va? ¿De agujetas? Pues, luego está el del Día del Fútbol, que ya hacía falta uno, ¿eh? No, porque siempre está bien reivindicar lo minoritario. El Día del Fútbol. Van de cara, ¿no? Van de cara. Tenemos al gran experto en todo, Maldini. Está por ahí también. Maldini es nuestro ojeador, ¿sabéis? Es el mejor. Explica que ha visto, por ejemplo, un presentador en Bielorrusia, que es interesante para la cadena, lo dice con esa voz de trueno que tiene y te lo crees. Bueno, esta noche nos acompañan también nuestros teloneros, los ilustres ignorantes. Por favor, vigilen sus carteras. Creo que están por ahí. ¿Sí? ¿Los tenemos por ahí? Ah, no, me he equivocado, no. Son los directivos de la cadena, perdón. Joder, ya la he cagado. Iba bien, ¿eh? Bueno, perdón, espero que no se molesten. ¿Qué tal, directivos? ¿Todo bien? ¿Todo bien o en abierto? Chistes de pago. Los ilustres no han venido, pero son grandes profesionales. Yo de Colubi, por ejemplo, he aprendido muchas cosas. Él me enseñó que la tele es como el amor. Si es de pago, tienes acceso a servicios más raros, ¿sabes? Colubi, amigos, que lo ves ahí, que parece que ya lo han echado de casa. No, Colubi es lo que queda del plus cuando había porno. Respetemos a Colubi. De verdad, cada vez que lo veáis, besar sus... No, no, no lo beséis. El que se ha venido es Dani Campos. Hola, Dani, nuevo amigo también en la familia. ¿Qué tal tu madre y tu hermana Terelo? ¿Bien? ¿Todo bien? Oye, que yo he visto el realita y no sales, tío. Y eso que guardas un cierto parecido con la otra hermana, ¿no? Sí, quiero decirle, que no es Terelo. Estás demasiado liado con las drogas o así, ¿no? Porque no sé si os habéis percatado que Dani Campos, que tiene una cara de bellísima persona, siempre está él o alrededor suyo como... Hay mucha droga, siempre. No sé, ¿sabes? Hay esa gente que te hace una o con un canuto. Pues él con un canuto te hace dos temporadas de país, ¿no? No, que eso es así. No, que eso es así. Bien. Gran programa, gran programa. Lo que te decía del pago, que es un concepto que cuando yo llegué aquí, joder, me llenó de inquietud y de ilusión. Pero más inquietud que ilusión. Me dijeron, recuerda que estás en el pago. Y yo, vale. ¿Y qué es? Es una sensación. Es una manera de ser. Y yo, hostia, vale. Y entonces digo, pues haré lo de siempre y a ver si cuela, ¿sabes? Y de momento ha colado. Pero Diario Vice, que no quiero perderme, es el callejeros del pago. Los yonkis, cuando empiezan, pasan por programas tipo callejeros, ¿no? Pero su sueño... Si tú hablas con un yonki, pero de tú a tú, ¿eh? El sueño de un yonki es llegar a salir en Diario Vice. Que es cuando dice, ¡Ue, ya lo tengo, tío! Solo llegan los mejores. ¿Verdad, vaquero? ¿Eh? Eres el mejor. Por cierto, no te vayas muy lejos, que vamos a requerir tus servicios a lo mejor hoy, además de estar aquí. Fuera de coñas, gracias a Diario Vice, hemos aprendido muchas cosas. Como, por ejemplo, que hay una perversión sexual. Eso salió, ¿eh? Que es tener sexo con globos. Salió Dani, con todo lo hombretón que es, y dijo, ¡Hola, soy Dani! Hoy vamos a ver un sexo con globos. Yo lo vi, ¿sabes? Pero claro, joder, ya no puedo volver a ver a un payaso como antes, ¿sabes? Bueno, y para nosotros, creo que hablo en plural ahora, compartiréis eso. Es un honor compartir cadena con Iñaki Gabilondo. Eso es así. Un tío coherente, hace un programa que se llama Cuando yo no esté, pues hoy no está, ¿sabes? Joder, es que es la coherencia, tío. Iñaki, Iñaki nos descubre cosas alucinantes del futuro con su programa. Aunque yo lo hubiera llamado Cuando yo no esté, ya estará Jordi Hurtado, ¿no? Que son... Otro, siempre sale Jordi Hurtado a los monólogos. Bien, pero no sé si oléis algo en este plató. Es la credibilidad. Es perfume de Iñaki. Oh, de verite. Te queremos, Iñaki. En fin, que Cero, amigos, es una cadena moderna, es ecléctica. Por un lado, tienes la seriedad, la prestancia, la profesionalidad de Gabilondo, y por otro lado está David Broncano. Yo tampoco lo entiendo, pero da color, da color. Cuando los directivos le preguntaban a Broncano de qué iba su programa, él dijo, pues, mis movedas y tal. Y hicieron lo mismo, se rieron, no lo entiendo. Entonces, le preguntaron si podían ver un guión. ¿Tienes un guión o algo? Y dijo, hostia, es que me he dejado el post-it en casa, ¿no? O sea... Entonces, es la primera vez que la tele, de pago, se está planteando devolver el dinero, pero de momento todavía no. Entonces, yo me imagino a Broncano sentado en un despacho con esa pinta que tiene de venir del casting de Diario Baix, diciendo, ¡fuá, la virgen! Llevo un año trabajando con él y a veces no lo entiendo. Dice, esto va a ser un cobete. Cobete. La gente se va a quedar tomoñeca. Habla así. Sí, sí. ¿No? ¿Hablas así? ¿Dónde está? ¿Hablas así? Sí, dice, aquí hay panoja buena, viruta de la buena. O sea, él dice que es de Jaén, pero no es comunitario. Y para este año hay muchas novedades. Hemos fichado a Paula Vázquez, va a venir vestida. Y su programa se va a llamar El Puente. Esperamos que dure más que uno de Calatrava, ¿no? Entonces, Joaquín Reyes, también otro honor tener a un gran cómico de este país, va a presentar un programa, no sé si estáis seguros, compañeros, se va a llamar Cero en Historia, ¿no? Cero con Raúl Cimas, otro titán y Vaquero, que ya le conocéis. Entonces, será la primera vez que la historia nos la expliquen los ganadores. Para compensar, también estará Sara Escudero. Hola, Sara, ¿cómo está? Y me dicen que ha venido John Sistiaga, claro, por supuesto, Tabú, qué gran programa, amigos. Habla de cosas incómodas como droga, violencia, táfico de armas, y sexo fuerte entre enanos y jugadores, ¿no? Y... Sí. John. John. John, de verdad, ¿sabes que te quiero y te admiro, tío? Pero estamos muy mal viendo el programa, o sea, nos has dejado unos cuerpos a todos muy, muy mal. O sea, admiración y dolor al mismo tiempo. ¿Por qué no das un paso más? Tocas temas realmente incómodos, temas que la gente habla muy de cerca, el tanga masculino, yo qué sé, o Pedro Sánchez, habla de Pedro Sánchez. Bueno, Pedro Sánchez igual es mejor para una segunda parte del tabú sobre la muerte, ¿no? Y... Muerte, muerte política, ¿eh? Bueno, pero esta es una cadena que habla de la vida, amigos. De hecho, y con esto acabo, la programación parece el ciclo de la vida. ¡Hacuna patata! Tú naces un 1 de febrero, vives la vida secreta de los niños. En la adolescencia estás con el móvil todo el día dándole a likes y pruebas las drogas y lo escribes en tu diario Vice. Llega la crisis de los 40, te compras unas mallas fosforitas y te pones a correr como maratonman. ¿Te vas haciendo mayor? No mucho. Y empiezas a preguntarte cuál es tu leitmotiv en la vida y qué pasará cuando ya no esté. Y antes de morir ves una luz, el final del túnel. No, es una cortinilla. Luego, mueres. Ves pasar tu vida en diapositiva, pero son de pago. Tiene más calidad. Y al final, viene John Sistiaga y lo cuenta. Buenas noches y bienvenidos al primer aniversario de cero. Quiero, quiero, quiero. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.